El municipio del Cantón Guaranda, a partir del día lunes 9 de julio, iniciará los cursos vacacionales verano 2018. Tradicionalmente nosotros hemos venido ya haciendo acampamentos deportivos, de básquet, de fútbol, de taekwondo. Este año también, no hace la excepción, tenemos justamente estas disciplinas deportivas para que los niños y las niñas, los jóvenes de Guaranda, hagan un buen uso de su tiempo libre en estas vacaciones. Con estos talleres, se busca dar un espacio de esparcimiento a los niños, para que se diviertan de una forma sana y amplíen sus conocimientos. Los cursos son en fútbol, básquet y taekwondo, y se desarrollará en el complejo deportivo Galo Miño Jarrín. Las inscripciones están abiertas y son gratuitas. Además nosotros tenemos también cursos vacacionales de artesanías, por ejemplo en las bibliotecas municipales, con la biblioteca de la 9 de octubre, la 1 de mayo. Así como también en agosto se van a abrir los cursos vacacionales en el Museo del Carnaval, donde vamos a tener diferentes actividades como juegos tradicionales, paseos, un poco de historia. Así como también se está aperturando un curso vacacional de música, con la elaboración de instrumentos reciclables. En fin, bueno, vamos a tener una gran variedad de cursos vacacionales justamente enfocados y dedicados para los jóvenes de nuestras casas en este verano. Las inscripciones se las realiza en la Dirección de Desarrollo Comunitario y Gestión Social, en el segundo piso del Palacio Municipal. Y sí, las inscripciones son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo y bueno, lo único que se requiere es la cédula de identidad del niño, que va a ser inscrito y también del representante. Los cursos están enfocados para niños de 8 años en adelante. Aprovecha el tiempo libre en este proceso educativo, formativo y recreacional. Con cámaras de Gladius Marielio Miguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.